El mes de mayo está cargado de muchas fiestas y de entre ellas las que se repiten fin de semana tras fin de semana hasta el final del mes de las flores son las comuniones. El condado de Huelva tiene una gran oferta de salones para celebrar este día de comunión con Dios. La primera parada es en Lucena del Puerto. Allí está la bodega El Acebuche, un lugar que tiene 200 años de historia y que sus propietarios llevan tres años restaurando respetando su estética original. Este espacio que cuenta con un restaurante, terraza y bodeguita tiene el cartel de completo todos los fines de semana de mayo. Sí, nosotros de aquí de Lucena ya los dos fines de semana que hay comuniones lo tenemos reservado y aparte tenemos varios fines de semana de gente de otros pueblos y de la provincia de Huelva, de Huelva Capital, también que viene a... lo tenemos reservado ya. La ruta lleva hasta Boyullos Par del Condado. Allí el salón de celebraciones El Cortijo es toda una referencia. Además de sus múltiples salones con múltiples ambientes tiene una bodega en su primera planta, la Taberna del Hortelano, donde los padres e invitados del homenajeado pueden probar todos los vinos del Condado Nubense. Ya en Almonte el salón de celebraciones Las Marismas tiene mucha experiencia en este tipo de eventos. Bien, solemos tener entre los tres fines de semana que se dividen las comuniones aquí, podemos albergar en torno a ocho o nueve comuniones cada día, entre el sábado y el domingo. Nos vamos dividiendo y vamos poniendo que hay cabida para todos. Y si prefiere una celebración con vistas a las marismas de Doñana, en el Rocío está el restaurante El Toruño. Y de menú. Típico, un buen marisco, una buena bodega, un buen jamón serrano de aquí de la sierra, un buen queso y una buena carne o un buen pescado de aquí de la costa también. Una cosa normalita, no es tan poco que la gente pida grandes cosas. Todos los menús suelen llevar algo de frito, algo de panes, también metemos lo que siempre es las gambas y luego lo que es el plato principal. Hay quien decide, opta por dos platos, uno principal y un segundo, o hay quien, un plato principal con algún consomé, algún salmorejo o algo de primero. Menús que rondan entre los 20 y 50 euros, además de otros servicios que garantizan la diversión de los más pequeños. También tenemos servicios para los más pequeños como castillos hinchables, animaciones con payasos y muchas otras actividades. En las comuniones lo que más se mira es la ilusión de los niños, lo que ellos disfrutan, es lo principal. Pues sin olvidar esa ilusión, nos quedamos.